Muy buenos días a nuestras amigas y amigos de los medios de comunicación. Mi agradecimiento por estar aquí, tal y como se los habíamos anticipado hace unas semanas. El día de hoy iniciaremos ya con la presentación paulatina del gabinete que nos acompañará en la gestión estatal a partir del día 6 de diciembre del 2024 y hasta el 5 de diciembre del 2030. El día de ayer hubo una presentación muy importante, sobre todo en la estrategia que vamos a seguir en distintos rubros. El día de ayer estuvimos en el Congreso del Estado de Jalisco para pedir a la fracción del movimiento ciudadano que presentara la iniciativa de las modificaciones a la ley orgánica del gobierno del Estado de Jalisco, entre otras cosas con la creación de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda, sobre todo en este mensaje tan importante, de que el tema de la desaparición será uno de los pilares en los cuales vamos a trabajar, no solamente desde el gobierno, sino también con la sociedad organizada. Pues no tengo duda de que es el tema que más le llene a México y que merece una atención especializada desde una Secretaría de Estado. Pero el día de hoy, la presentación de este gabinete, y les digo a los importantes, que no quieren, ya que les revelemos todos los nombres y demás. El día de ayer en la presentación de estas modificaciones a la ley orgánica, no existen nuevas coordinaciones en el gobierno del Estado. Lo que estamos tratando de hacer es disminuir el gasto operativo, sobre todo un capítulo mil, para poderlo enfocar en las políticas públicas. El día de hoy, eh, tengo el gusto de presentarte a la primera coordinadora de área. Eh, una mujer, y como les dije, pues vamos a tener variedad de género en nuestro gabinete, una mujer que nos ha acompañado en la gestión de gobierno desde el inicio de nuestra administración en Zapopan. Ella ha pasado por distintas áreas y coordinaciones hasta la última en Guadalajara. Y para mí es un honor eh presentarles a ustedes, a quien coordinará pues un área muy importante en Cariño. Miren nada más lo que va a recaer sobre esta mujer en la administración pública. La coordinación que tendrá a su cargo la Secretaría de Asistencia Social, que tendrá a su cargo la Secretaría de Salud, que tendrá a su cargo la Secretaría de Educación, y también el sistema BIF Estatal, la Procuraduría Social, el CODE y la Secretaría de Conducto. Andrea Branco, por favor, para presentar, me lo quiero presentar su público. Ahí se está presentando el currículum de Andrea, una mujer joven además, una mujer joven que nos ha acompañado en el ejercicio de gobierno. Bueno, pues ella precisamente coordinaba Guadalajara, su símil que ahora va a coordinar en el gobierno del estado de Jalisco. Siguiente. Quiero presentarles al próximo secretario de salud del gobierno del estado de Jalisco. El doctor Héctor Raúl Pérez. Adelante, por favor. El doctor Héctor Raúl no necesita mucha presentación. Bueno, todas y todos ustedes conocen la amplísima trayectoria que ha tenido el doctor Héctor Raúl, no solamente en Jalisco, por ejemplo, a través de los hospitales civiles, sino es un médico reconocido reconocido a nivel internacional. Actualmente director del Instituto de Patología Infecciosa y Experimental de la Universidad de Guadalajara. He decidido invitar al doctor Héctor Raúl, sobre todo por su experiencia, su capacidad, su compromiso con el sector médico. Quiero, voy a hacer una explicación al final de cuál es la visión de estado que tenemos para el sector salud y la importancia que le estamos dando a partir de hoy. Ahora quiero presentar al doctor Hugo Bravo. Doctor, por favor, pase. El doctor Hugo Bravo encabezará el Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud. Es un médico cirucano que ya había tenido experiencia precisamente en este OPD de salud. Por cierto, de Tepatitlán de Morelos, vale la pena también hacer referencia al origen del doctor Hugo Bravo. Y bueno, pues es un honor contar también con él en nuestro equipo de trabajo. Y por último, quiero presentar a quien fuera Secretario de Salud Federal y que ahora encabezará el Consejo Estatal de Salud. Salomón Sartorensky, por favor. Como exsecretario de Salud Federal, Salomón demostró su capacidad en la gestión de los servicios médicos a nivel nacional. Es muy, muy importante que tengamos este Consejo Asesor, un Consejo Asesor en materia de salud. Hemos invitado también a otras personalidades, Salomón lo voy a explicar en unos momentos más, que se unan a este Consejo Honorífico que tendremos en el Estado de Jalisco con distintas personalidades a nivel nacional e internacional en el sector salud. Quiero leer un decálogo de los grandes retos que tenemos en materia de salud. El primero será la consolidación del sistema estatal de salud. Y aquí lo quiero dejar muy claro, sin entregarlo a la Federación, Jalisco seguirá teniendo su propio sistema de salud, que ha sido construido y pagado por las y los caliciencias, y que hoy es un gran referente a nivel nacional, diferenciándose mucho en la calidad, en la mucho mejor calidad de atención para todos sus beneficiarios. Segundo, vamos a seguir con este trabajo que hace, no mal recuerdo, aproximadamente un mes y medio que inició esta administración para el Seguro de Salud Jalisco con esta tarjeta para derechohabientes que no tienen una atención, por ejemplo, por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social o del Issste para que puedan ser atendidos de una forma gratuita por el Sistema de Salud Jalisco. Esto es muy importante y me permito hacer una analogía en el sentido de que ahora, así como desapareció a nivel federal el Seguro Popular, que fue un gravísimo error, y Salud no me dejará mentir, porque Salud fue uno de los creadores de ese Seguro Popular. Ahora, Jalisco tendrá su propio Seguro Popular para las y los jaliscienses de forma completamente gratuita. Tercero, seguir mejorando las condiciones laborales del personal médico, sobre todo en sus condiciones económicas, en la mejora de la infraestructura, en materia de salud y con incentivos también para las y los médicos del Estado de Jalisco, que voy a explicar un poco más adelante. Pues lo que queremos es garantizar la atención 24-7 en todo el sistema de salud Jalisco. Sin embargo, hay distintas regiones en las cuales no existen los incentivos necesarios para que las y los médicos puedan llegar a esas regiones. Por ejemplo, la zona norte del Estado de Jalisco. Y vamos a generar distintos incentivos en materia laboral para las y los médicos. Por ejemplo, para que puedan acceder a través del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco a un crédito que les permita adquirir una vivienda en las regiones donde vayan a trabajar y el poder pagar mejores salarios en esas regiones que hoy carecen de esa atención médica especializada. Hablo de especialistas médicos. Siguiente. Consolidar al Instituto de Cancerología y al Hospital Civil de Oriente. Ustedes saben que el Instituto de Cancerología que se construyó en el municipio de Zapopan, allá en la colonia Miramar, y que en su primera etapa será inaugurado en las próximas semanas, necesita su consolidación y su equipamiento. Y esto será una de las estrategias principales y, por supuesto, terminar y echar a andar en el Hospital Civil de Oriente. Este centro de salud que está ubicado en el municipio de Tonalá para llevar servicios médicos a este importantísimo municipio del área metropolitana de Guadalajara. Ampliar la red de hospitales regionales es algo fundamental. Está contemplado ya en el presupuesto del próximo año, por ejemplo, la construcción y la habitación del Hospital Regional de Encarnación de Díaz, la CHONA, que es la petición principal que nos hacen en aquella zona, o también la construcción en Ponsimplan de una clínica especializada en enfermedades renales. Ustedes saben la problemática que se tiene en esta región de la Ciénaga de Jalisco, y que hay que dar una atención particular a los enfermos renales, pero también, que esto es algo que le ha encargado a Andrea, al doctor Héctor Raúl, es que sigamos trabajando en la prevención de las enfermedades renales en todos estos municipios de la Ciénaga, mejorando la alimentación de las niñas y niños, sobre todo orientada a que tengan una mejor expectativa de vida y evitar las enfermedades renales, no solamente es tratarlas, sino es prevenirlas. Siguiente. La creación de un nuevo hospital de la mujer. Estamos evaluando la ubicación de este nuevo hospital de la mujer todavía. Hay probabilidades de que pudiera ser en la ciudad de Guzmán. Sin embargo, todavía estamos en la evaluación técnica de la mejor ubicación que tendrá este nuevo hospital para la mujer. Crear una red de centros de salud mental, de autismo y de atención a las adicciones. Las enfermedades de salud mental han crecido de una manera exponencial, sobre todo durante y después de la propia pandemia, y que sin duda alguna el Estado tiene que hacerse cargo de ello. Siguiente. Llevar, ya lo había anticipado los servicios de médicos especialistas a las distintas regiones del Estado. Siguiente. Brigadas de salud casa por casa para adultos mayores. Siguiente. Garantizar la atención universal para niñas y niños con cáncer. Diabetes tipo 1 y padecimientos renales. Garantizo que Jalisco seguirá siendo un Estado donde tendremos cobertura para todas las niñas y niños con cáncer de manera gratuita. Es el compromiso para los próximos seis años. Que quede claro, Jalisco seguirá consolidándose como uno de los dos Estados, junto con Nuevo León, que tendrán esta cobertura completamente gratuita para nuestras niñas y niños con cáncer. Y por último, garantizar el abastecimiento de medicamentos en la red estatal superior al 92%. Esto, he dado un plazo máximo para llegar al 92% de un año. Es decir, al primer año de nuestra administración, tiene que estar garantizada la cobertura superior al 92% de todos los medicamentos en la red estatal. Yo solo hablo por la red estatal. Por un minuto. Ya les daré un uso de la voz a los especialistas. Pero quiero compartirles la visión, sobre todo, del Consejo Asesor al que estamos invitando. Jalisco se tiene que consolidar como el ejemplo nacional en materia de salud pública. Yo creo que este es el tema que más duele hoy a las y los mexicanos. El sistema federal no está dando la cobertura ni la atención que se merecen las y los mexicanos en Jalisco. Tenemos que demostrar que nosotros sí podemos. Esta administración ha construido una gran cantidad de infraestructura médica del primer mundo, que nos tocará militar y poner a trabajar a nosotros en nuestra administración. Pero ahora también se trata de la atención y del suministro y del trato que deben de recibir cualquier persona que esté sufriendo algún padecimiento. Necesitamos instrumentar las mejores políticas públicas con referentes nacionales e internacionales de cómo podemos ir mejorando el sistema de salud de Jalisco. Y por eso he invitado a Salomón Chertorinzi para que encabece este consejo en materia de salud y que pueda invitar a distintas personalidades en el ámbito médico, en este consejo honorario reconocidas a nivel internacional que esté dictando políticas públicas en Jalisco y que pueda mejorar nuestro sistema de salud. Quiero primero cederle el uso de la voz al doctor Héctor Raúl para que pueda compartir con ustedes también su visión y compromiso en el fortalecimiento del sistema de salud estatal de Jalisco. Muy buenos días, vengan todas y todos ustedes. Señor gobernador, electo Pablo Lemos Navarro, primero, profundamente agradecido por la distinción, por esta magnífica invitación que hace a mi persona para encabezar los esfuerzos, los trabajos desde la Secretaría de Salud Jalisco. Te saludo con todo cariño, Andrea y te aseguro que bajo tu coordinación vamos a dar muy buenos resultados en el ámbito de la salud tal como nos lo ha instruido sin gobernador. Querido Hugo, también esa coordinación con los servicios de salud Jalisco va a dar grandes dividendos estoy plenamente convencido y es un gusto para mí que podamos compartir esta responsabilidad. Querido Salomón, bienvenido a Jalisco que es también su casa y que en tantos momentos hemos tenido coincidencias en esas políticas de salud no recientemente, desde hace muchos años y tu visión en el tema de calidad, calidez, cobertura seguramente va a ser de gran, gran utilidad también para nuestro sistema de salud en el estado de Jalisco. Pues nuestro gobernador, Pablo Lemos ha expresado con mucha claridad lo que ha sido el sistema de salud del estado de Jalisco como un referente y un ejemplo para el país de lo que es calidad de lo que es calidez de lo que es desempeñarse con humanismo en este campo tan importante de la calidad de vida y por qué no decirlo de la felicidad en la vida sin salud pues no hay algo adicional la salud es el bien más preciado que tiene el ser humano y el decálogo que nuestro señor gobernador electo el día de hoy ha puesto de manifiesto ante ustedes es un decálogo que marca la línea a seguir el derrotero que no nos candidirá a equivocarnos porque la población caliciense es lo que está esperando de nosotros mayor cobertura universalidad acceso noventa y dos por ciento por lo menos pero esperamos que sea incluso mayor señor gobernador en el abasto de medicamentos y de otros insumos para la salud la mejor en las condiciones laborales del personal de la salud que consideramos que es muy importante para que ese incentivo nos permita que exista particularmente en las zonas de difícil acceso una mayor presencia de esos profesionales que sean además altamente calificados y altamente comprometidos y de igual forma que la infraestructura que se ha generado a lo largo de estos seis años de administración de nuestro gobierno en el estado de Jalisco se ponga a punto y en plenitud en marcha para de esa manera mostrar esa grandeza en el campo de la salud que tiene nuestro estado pues señor gobernador para mí es un privilegio de nueva cuenta asumo este reto teniendo en consideración lo que seguramente serán estos próximos seis años en donde la sociedad caliciense espera muchos de nosotros y particularmente de las áreas que más representan los elementos fundamentales de la calidad de vida muchísimas gracias gracias y muy buenos días a todos antes de cerrarle el uso de la voz a Saramón Chertoríes quiero hacer un reconocimiento al doctor Fernando Pérez un extraordinario médico quien ha sido un extraordinario secretario de salud incluso durante las pláticas que celebramos pasada la elección Fernando me manifestaba ya el desgaste personal que tenía después de tantos años de servicio público que quería llevar a sus nietos a Disney grande que quería llevar una calidad de vida diferente porque el servicio público es verdaderamente muy desgastante el reconocimiento al doctor Fernando a su trabajo en el conocimiento a esta administración en lo que se ha avanzado en el fortalecimiento del sistema de salud Jalisco y yo le pedido al doctor Fernando Peterson el que acepte la invitación para incorporarse dentro de este Consejo Estatal de la Salud que presidirá Salomón para que basado en su experiencia podamos seguir fortaleciendo este sistema de salud adelante Salomón por favor muchas gracias muy buenos días a todos señor gobernador electo es un honor la verdad es un honor venir desde la Ciudad de México encontrarme con ustedes haber platicado largas horas contigo y saber tu visión en materia de salud y saber por dónde quieres consolidar lo ya logrado así que para mí poder venir a colaborar junto con otras y otros especialistas en la materia con nuestras ideas con un espacio en donde los y las funcionarias puedan reflexionar en conjunto donde la evidencia sea fundamental para la toma de decisiones y que el buen nombre del sistema de salud de Jalisco esté en los reflectores del México pero también del mundo será un compromiso un verdadero placer porque en este consejo como ya decía el doctor Petersen nos acompañará y que bueno Héctor Raúl viene a romper la tradición parece que en la constitución de Jalisco tú tienes que apretar Petersen para ser secretario de salud pero bueno será un gusto trabajar realmente con mi querido amigo Fernando con Héctor Raúl que como él lo decía ya habíamos trabajado yo estaba en la Secretaría de Salud y el Seguro Popular cuando el doctor encabezaba el hospital civil antiguo hospital civil de Guadalajara entonces era un gusto Andrea y Hugo además del doctor Petersen habrá otras personalidades por lo menos hay dos exsecretarios de salud del país que ya sentaron a formar parte de este consejo el doctor José Naro el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y la doctora Mercedes Juan exsecretaria de salud exsecretaria del consejo de salud general excomisionada de la conferencia también serán parte así como muchas exdirectoras y exdirectoras de institutos nacionales de salud de facultades de medicina personas que trabajan en la Organización Mundial de la Salud y especialistas académicos de México y del mundo porque este consejo viene a apuntar un granito de arena y poder ayudar en la consolidación de un sistema que sin duda alguna ha dado buenos resultados lo que ha hecho el gobernador Alfaro y su equipo ha sido trabajar un buen sistema de salud por supuesto hay determinantes socioeconómicas en este estado que hacen que las cosas pues en algún sentido puedan ser más fáciles pero lo segundo que es fundamental es que el sistema de salud trabaje como debe de ser y hoy ha trabajado como debe de ser y esto se ve en los indicadores Jalisco tiene una menor mortalidad infantil que el resto del país Jalisco tiene una menor mortalidad por cáncer que el resto del país Jalisco tiene una menor mortalidad por diabetes por enfermedad del corazón que el resto del país Jalisco tiene una mayor cobertura de vacunación en niñas y niños menores de un año que el resto del país pero también Jalisco tiene retos importantes tiene una mayor mortalidad en materia de cáncer de mama y la mujer que estamos hablando de YouTube así que hay que decirlo con todas sus letras y algo que el gobernador electo ya ha mencionado la decisión de Jalisco de no entrar al invento del Insabi y hoy allí quiere estar es una decisión que celebramos desde todos los espacios porque ha dado resultados a veces uno no se da cuenta porque pues en Jalisco el sistema de salud sigue funcionando bien pero cuando uno ve la diferencia entre Jalisco y el resto del país se puede percatar del del error del Insabi pero del acierto de Jalisco al mantener un sistema de salud independiente trabajando por supuesto de la mano con la federación miren ustedes en estudios de laboratorios nacionales a nivel nacional entre 2020 y 2023 una caída del 15% en Jalisco un incremento del 5% en niños tamizados en ese mismo periodo a nivel nacional cayó en 30% en Jalisco se incrementó en consultas de cáncer vean este dato que como decía el gobernador electo es una prioridad el país redujo en 63% las consultas de cáncer para detectar atender y curar Jalisco incrementó en 288% sus consultas de cáncer y me podía seguir con los temas pero creo que el asunto es que entra una nueva administración y esa nueva administración tiene un reto el investigador Jonathan Salle el inventor de la vacuna de la peopólio tenía una frase que decía que el premio al trabajo bien hecho es más trabajo también bien hecho señor gobernador electo tienes el gran reto de hacer mucho mejor y dar mucho más para la salud de las y los calicienses y creo yo humildemente que tu delatado cubre una parte muy importante pero quiero hacer subrayado relevantes el primero hoy en día la salud más que nunca en la historia porque nos estamos haciendo más viejos porque el tipo de enfermedades como decía el gobernador que nos aqueja son las enfermedades no comunicables las crónicas no traducibles como es la diabetes los cánceres las cerebrovasculares las cardiovasculares y por tanto la salud es fundamental antes de llegar a la puerta del consultorio del quirófano del hospital gran parte de lo que se tiene que hacer en materia de salud está allá afuera estén las comunidades estén las escuelas estén los hogares estén los centros de trabajo por eso el integrar una coordinación que vea toda la parte social el espacio de la salud es realmente un acierto de arranque y va a ser fundamental todo eso que se puede hacer antes de enfermar o de reducir las probabilidades de enfermar lo que comemos la activación física que hacemos las vacunas que nos ponen todo lo que hacemos antes es pieza fundamental segundo en la prevención detectar oportunamente lamentablemente estamos detectando muy tarde muchas de las enfermedades no es lo mismo cuando una mujer llega en sus primeras etapas a un cáncer de mama que cuando llega como sucede el 80% de los casos en nuestro país en etapas avanzadas la probabilidad de curación es muchísimo más baja por eso una política como lo que han mencionado de visitar reales de estar cercanos de tener centros cercanos a la gente es fundamental para detectar oportunamente sé que en la pensión con los nuevos centros con el equipamiento con mejores y mayores mecanismos para ingresar al sistema y que se pueda trabajar de manera colaborativa con la federación más no una sumisión ante el sistema colaborativa siempre para que el IMSS y el sistema estatal de salud puedan atender como uno a toda la población será fundamental y termino diciendo que hoy además y el gobernador electo es especialista hay que aprovechar la ciencia y la tecnología Jalisco está llamado a tener por supuesto su credencialización pero también su receta electrónica su expediente químico electrónico está llamado a ser el estado que más diagnósticos haya con inteligencia artificial que aproveche la medicina genómica la nanotecnología la telemedicina para poder llegar a los hogares en este estado la conexión internet es alta debemos de aprovecharlo para poder hacer más y mejor salud lo decía el doctor el doctor Raúl con salud se puede todo si de salud no hay nada por eso el que el gobernador electo haga su primer anuncio de gabinete enfocado en materia de salud quiere decir el interés que tiene esto para el estado para el futuro de las y los jalisenses y yo simplemente vengo a celebrar muchas gracias bueno con esto concluimos no puedo más que coincidir con Salomón en el sentido de que el primer anuncio de gabinete sea en materia de salud refleja el altísimo interés que tendrá para nuestro gobierno la atención a la salud de las ciudadanías muchísimas gracias y que vamos a sus órdenes vamos a ir aquí abajo acá vamos a invitarles a tomar la fotografía oficial del gobernador y posteriormente en la muerte de amor y la finalidad y la finalidad es que la finalidad Es dictar políticas públicas de mejora para el sector salud de Jalisco a fin de que el sistema de salud de Jalisco sea el mejor de todos. Gobernador, dos preguntas. Hablando de esta nueva conformación del aparato de salud con el que contará el Estado y respecto a la iniciativa que presentaste a través del movimiento ciudadano en el Congreso, ¿qué impactos habrá en el presupuesto de Jalisco? ¿Tienen ya el estudio de lo que costaría estas modificaciones a la estructura del gobierno del Estado? Sí, muy buena pregunta. A ver, están contemplados los recursos, y repito, la administración saliente ha tenido una gran actitud hacia nosotros en la construcción del presupuesto 2025. Nosotros estamos incluyendo recursos en materia de salud, por ejemplo, para la construcción del hospital de La Chona, como se nos mencionaba, para el arranque del Instituto de Cancerología en su equipamiento, para la terminación del hospital de Oriente, el Congalar. Esos recursos están contemplados. También el aumento de las prestaciones para los servidores públicos del sector salud. No hemos podido terminar el proyecto de presupuesto, pues estamos atados también a lo que se defina a nivel federal con el paquete económico. Nosotros estimamos que el presupuesto estatal pudiera rondar, en la parte baja, 167 mil millones de pesos, si tomamos en consideración un aumento del 3.2%, 3,2% de aumento en las participaciones. Pero si llegamos, que es, digamos, lo que se ha venido haciendo durante los últimos años, el presupuesto que pudiera crecer de acuerdo a la inflación, rondando alrededor del 6%, en comparación con 2024, estaríamos llegando a 176 mil millones de pesos. Estamos ahí todavía esperando lo que pueda venir del paquete federal, pero sí, sí están contemplados tanto los recursos para lo que determinamos el día de ayer con la creación de la nueva Secretaría de Inteligencia y Búsqueda, y sí están contemplados tanto los recursos para el fortalecimiento del sistema de salud. En esta lógica, ojo, lo repito, es que Jalisco tenga su propio inseguro popular también, que Jalisco sea el ejemplo a nivel nacional en manejo de su sistema de salud. Sí, están contemplados tanto los recursos para que los estados se adhirieran al esquema de salud que ellos tienen. Es decir, seguir con la lógica de la centralización, ¿ustedes tienen contemplado alguna posible presión respecto a la federación que para que haya participaciones federales en temas que atañen a la salud o al desarrollo social, pudieran ya tener de antemano la obligación de estar en esto de IMSS? Te anticipo que cuando menos, a mí no me han presionado en lo absoluto, de nuevo gobierno federal para entregar los servicios de salud. Pero la visión, como ya se mencionó, es que Jalisco conserve su propio sistema de salud sin entregarlo a la federación, pero trabajando de una manera coordinada, coordinada, con los sistemas de salud federales. Ayer mismo tuve comunicación con un buen amigo desde hace muchos años, la política permite hacer amigos, con el doctor Ramiro López Elizalde, que ha sido nombrado subsecretario de salud del gobierno federal, para compartir con él, para compartir con él, la visión que tenemos de la consolidación del sistema propio de salud Jalisco. Repito, sin entregarlo a la federación, pero sí trabajando de una manera coordinada. ¿No hay presión de ningún tipo? Yo no recuerdo absolutamente ninguna presión. ¿Qué tal? Buenos días, Milton. También el W Radio de la Oceta. Voy a preguntarle, también al doctor Totonís Quim, ¿qué diferencias hay entre el sistema de salud de Jalisco, en el que se está implementando salud Jalisco, con el seguro popular? ¿Quién le gustaría para tener una equivalencia a este seguro popular? ¿Y cuál es el futuro de este seguro organismo que han llevado a los 5.600 mil afiliados, para atender a esa población que no tiene ningún tipo de seguridad? ¿Y cuál es el reto principal en materia de salud con este seguro popular? Específicamente, para no dar demasiado, pero específicamente los elementos que daban centralidad al seguro popular, era uno, que era un mecanismo de financiamiento. Y lo que te tiene que hacer es fortalecer esos mecanismos de financiamiento para poder atender todo el primer y segundo nivel, y poder incorporar de manera lógica, financieramente responsable y con los cálculos para el futuro y, insisto, que el dinero sea sostenible para las enfermedades de tercer nivel. El seguro popular tenía el Fondo de Protección para Gasto Catastrófico, es el que pagaba la especialidad, pagaba los cánceres, y por eso, gobiernos como el Jalisco han debido a que se desapareció el Fondo de Protección para Gasto Catastrófico. El reto más grande para una entidad federativa es de volver a consolidar un fondo que permita tener los recursos suficientes, no nada más para el ejercicio presupuestal anual, sino para poder garantizar en el futuro las atenciones de manera creciente de los padecimientos de alta especialidad. Hoy está el cáncer de niños, el gobernador ya anunció que la diabetes tipo 1 se integrará. Hay que ir viendo las enfermedades de alta especialidad que más aquejan a la población en proporciones mayores y que más años de vida saludable quitan cómo se integran para ser financiadas por el seguro. La credencialización es importante, la gente necesita saber, uno de los grandes errores del examen es que se dijo todo para todos y decirles a qué tienen derecho y cómo van a acceder a ese derecho. Una de las cosas que tiene que hacer un sistema de manera muy puntual y muy clara es precisar a qué tienen derecho y cómo es que acceder a ese derecho. Si eso no lo sabes, simplemente quedas en el limbo. Entonces, financiamiento, certeza sobre lo que vas a atender o no. Y tercero, que en el largo plazo los recursos estén contemplados para dar certeza a las generaciones que vienen. Para hacer un punto, es que una pregunta, se habla de esta nueva estrategia para atender algunos tipos de enfermedades que se alcanzan y que se van a atender, según lo que nos estaban explicando, domiciliariamente para observar precisamente cómo va el aumento. Pero ¿qué hay que la enfermedad general? Desafortunadamente, la administración que se va, prácticamente fue un aumento que no se puso y prácticamente se está aumentando con los niños en algunas de las escuelas. ¿Qué será? Muchas gracias. A ver, es uno de los temas centrales de nuestro país y no quiero abusar de los doctores. Entonces, simplemente diría que hay que contemplar tres fases de la enfermedad renal. La primera, y yo lo subrayaría, me insistiría, y cada que me inviten desde lo que más voy a hablar, es la prevención. No hay manera de atender la enfermedad renal de manera más exitosa que no es hacer que no llegue. Y eso se tiene que hacer. Se hace desde los primeros mil días de vida, desde el embarazo hasta los dos años, con la lactancia materna se reducen las probabilidades, con el tipo de alimentación y nutrición que reciben nuestra infancia, con la actividad física que realizan, con los empiegos oportunos. Lo que concentres en prevención va a evitar la enfermedad y va a evitar costos a futuro para el sistema de salud y presiones. Segundo, una vez detectado, hay que idealizar. Es muy caro y hay que tener esquemas eficientes para hacerlo. Pero, ojo, la idealización se tiene que hacer teniendo en cuenta la tercera etapa, que es poder lidiar de manera efectiva al trasplante. Y esas tres etapas se tienen que analizar para entender la enfermedad renal en su conjunto. Si no se previene, simplemente vamos a tener más diálisis. Y si no hay donación de órganos y no hay trasplantes suficientes, simplemente vamos a dar una vida que no va a tener una sanidad con posibilidad de calidad. La enfermedad renal necesita las tres etapas y es fundamental el problema de todo ello, pero, insisto, sobre todo, la prevención. Muchas gracias. Procedemos ahora a la fotografía oficial. Les invitamos a tomar sus lugares. Y a los compañeros y compañeras que quieran hacer la fotografía, ven, 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 por favor. ¿Dónde están las marcas? Y así, amigos de ZMG Noticias, concluye esta presentación del gabinete en el área de salud. Importante que sea el primer anuncio que hace el gobernador electo, Pablo Lemus Navarro. Hasta aquí la transmisión. Le invitamos a que se mantenga siempre informado a través de las plataformas de G7 Medios, Vallarta Independiente, ZMG Noticias. Soy Sergio Enrique Hernández y le agradezco. Y hasta la próxima.